Vamos, vamos, izquierda 3, sobre, derecha 5, cerrada, derecha 2, sobre, derecha 5, en izquierda 1 menos, para, izquierda 2 más, en derecha a fondo, sobre, izquierda a fondo, larga, en derecha a fondo, freno fuerte, cruce, derecha 1 menos, dentro, cima, sobre, izquierda a fondo, freno sobre, porquilla izquierda, sobre, derecha a fondo, larga, cerrada, en izquierda a fondo, larga, en derecha a fondo, cerrada fuerte, porquilla derecha, amplia, en izquierda 4 más, sobre, derecha a fondo, para, derecha 2, corta, en izquierda 4, cerrada fuerte, izquierda 1 menos, sobre, derecha a fondo, en cima, en izquierda a fondo, en derecha a fondo, sobre, izquierda 4, sobre, izquierda 3 menos, corta, en derecha 4 más, para, derecha 2 menos, larga, sobre, izquierda 5, en derecha 2, mantener, para, izquierda 5, en derecha 4, muy corta, en izquierda a fondo, derecha 3, izquierda 5, cerrada, izquierda 1 más, en derecha 2 menos, cruce, cerrada, sobre, derecha 2 menos, sobre, izquierda 4, cerrada, izquierda 2, sobre, izquierda 2, corta, en derecha 5, para, peligro, cima, izquierda 3, en derecha 2, se abre, sobre, cruce, giro de izquierda, grava, para, izquierda 3 menos, en derecha 2, en izquierda 2, sobre, izquierda 2, sobre, porquilla derecha, sobre, cima, en izquierda 4, corta, en derecha 5, en porquilla izquierda, amplia, sobre, sobre, derecha 2, sobre, sobre, derecha 3, larga, para, peligro, izquierda 1, sobre, derecha 1 más, en izquierda 5, mantener, para, derecha 2, sobre, izquierda 3, larga, sobre, saldo, en derecha 4, cerrada, derecha 4, cerrada, derecha 2, larga, cerrada, en izquierda 2, intersección, cerrada, asfalto, 30, izquierda 1 más, para, derecha 1, sobre, intersección, giro de izquierda, 40, derecha 2 menos, muy corta, en izquierda 2, y meta, 80, derecha 3 menos, muy corta, sin izquierda 2, sobre, derecha 4, Derecha 4 80, derecha a fondo, sobre, derecha 2 más, cerrada, en, izquierda 2 Para, izquierda 5 Sobre, derecha 1, larga, sobre, izquierda a fondo, en, derecha a fondo Sobre, izquierda a fondo, freno fuerte, porquilla izquierda, amplia, sobre, derecha 5 menos Sobre, encima, derecha a fondo, en, cima, izquierda 5 Para, izquierda a fondo, larga, sobre, derecha 3 menos, sobre, izquierda 5, cerrada fuerte, izquierda 1 En, derecha 1 menos, se abre Sobre, encima, derecha 5, cerrada, derecha 2, larga, sobre, izquierda 3, sobre, derecha 4 menos 60, freno fuerte, porquilla izquierda Sobre, derecha a fondo, en, izquierda 5 Para, encima, en, izquierda 5, en, derecha 4 Corta, en, izquierda 3, sobre, derecha 2 menos, sobre, izquierda a fondo Sobre, izquierda a fondo, en, derecha 4, larga, dentro, cima, sobre, izquierda 5 En, derecha a fondo, freno fuerte, cruce, derecha 1 menos, sobre, izquierda 4, cerrada, izquierda 2 60, derecha 5, corta, en, izquierda 2 menos, sobre, derecha 3 más, larga, cerrada Sobre, derecha a fondo, para, izquierda 1 menos, sobre, derecha a fondo, para, derecha 3, larga Para, cuidado, derecha 2 menos, en, izquierda 4, muy larga, cerrada fuerte, izquierda 1 más 30, derecha 3, cerrada, derecha 2 menos Sobre, izquierda 2, cruce, cerrada Sobre, derecha 5, cerrada fuerte, derecha 2, en, izquierda 2 más, se abre, en, derecha 5 Sobre, izquierda 5, corta, en, derecha a fondo Para, horquilla derecha, para, izquierda 3, muy larga Sobre, derecha a fondo, en, encima, izquierda 3 menos, sobre, izquierda 3, y, meta Vamos, vamos, izquierda 3, izquierda 3, y, meta Sobre, derecha 5, cerrada, derecha 2 Sobre, derecha 5, en, izquierda 1 menos Para, izquierda 2 más, en, derecha a fondo Sobre, izquierda a fondo, larga, en, derecha a fondo Frano fuerte, cruce, derecha 1 menos, dentro, encima Sobre, izquierda a fondo Frano, sobre, horquilla izquierda, sobre, derecha a fondo Larga, cerrada, en, izquierda a fondo Larga, en, derecha a fondo, cerrada fuerte, horquilla derecha, amplia En, izquierda 4 más, sobre, derecha a fondo Para, derecha 2, corta, en, izquierda 4, cerrada fuerte, izquierda 1 menos Sobre, derecha a fondo, en, encima, en, izquierda a fondo, en, derecha a fondo Sobre, izquierda 4, sobre, izquierda 3 menos, corta En, derecha 4 más Para, derecha 2 menos, larga Sobre, izquierda 5, en, derecha 2, mantener Para, izquierda 5, en, derecha 4, muy corta En, izquierda a fondo, derecha 3, izquierda 5 Cerrada, izquierda 1 más, en, derecha 2 menos, cruce Cerrada, sobre, derecha 2 menos Sobre, izquierda 4, cerrada Izquierda 2, sobre, izquierda 2, corta En, derecha 5 Para, peligro, cima Izquierda 3, en, derecha 2 Se abre, sobre, cruce Giro de izquierda, grava Para, izquierda 3 menos En, derecha 2, en, izquierda 2 Sobre, porquilla derecha Sobre, cima En, izquierda 4, corta En, derecha 5 En, porquilla izquierda Amplia ¿Estás bien? Sobre, derecha a fondo Sobre, derecha 3, larga Para, peligro Izquierda 1 Sobre, derecha 1 más En, izquierda 5, mantener Para, derecha 2 Sobre, izquierda 3 Larga Sobre, salto En, derecha 4 Cerrada Derecha 2 Larga Cerrada En, izquierda 2 Intersección Cerrada Asfalto 30 Izquierda 1 más Para, derecha 1 Sobre, intersección Vaya 40 Derecha 2 menos Muy corta En, izquierda 2 Y, meta Cierda 2 Unido Vaya Es Vamos, va, va, 60, derecha 2 menos. Para, izquierda a fondo. Para, cuidado, derecha 2 más, cerrada, derecha 1 más. 40, derecha a fondo. Sobre, izquierda 2 más, larga, cerrada, sobre, cima, en, derecha a fondo, sobre, izquierda 4. Para, derecha 3 menos, cerrada, derecha 2. Sobre, cuidado, H, izquierda 4, freno. Para, cruce, porquilla derecha, amplia. Para, izquierda a fondo, cerrada. Sobre, izquierda 2 menos, sobre, derecha 3, larga. Sobre, cima, sobre, izquierda 4. Para, derecha 4. Frano fuerte, sobre, porquilla izquierda. Para, cima, sobre, derecha 2, larga, cerrada. Sobre, izquierda 5, sobre, izquierda 2, larga, cerrada. 40, izquierda a fondo, en, derecha 4. Sobre, izquierda 5, larga, en, derecha 2, muy larga, se abre. Para, derecha 3 más, larga, en, izquierda 1 más, cruce, cerrada. Sobre, izquierda 5, sobre, derecha 2 más, cerrada, en, izquierda 2. Para, izquierda 3, en, derecha 4, larga, freno, en, izquierda 2, corta, en, derecha 5. Para, derecha 5, corta, en, izquierda 5, sobre, derecha 5, sobre, derecha 3, en, izquierda 5, cerrada. Para, izquierda 2, sobre, derecha 2 más. Para, izquierda 4, menos. Para, cima, sobre, izquierda 5, cerrada, freno, sobre, derecha 1, larga. Para, derecha a fondo, en, porquilla izquierda, amplia. Para, derecha 5, peligro, cruce, porquilla derecha, amplia. Para, izquierda 4, sobre, derecha a fondo, en, izquierda a fondo, freno, derecha 3, corta, en, izquierda 4, corta. Derecha 5, larga, izquierda a fondo. Para, peligro, freno, izquierda 3, menos, sobre, derecha 1, menos, sobre, derecha 4, larga. Freno, cruce, giro de izquierda, en, derecha a fondo, sobre, izquierda a fondo, sobre, izquierda a fondo, en, derecha a fondo, sobre, izquierda a fondo, para, izquierda 3 más. Sobre, derecha 2 más, sobre, izquierda 3, muy larga, cerrada. Ahí. Sobre, porquilla derecha, sobre, porquilla derecha, sobre, izquierda a fondo, en, derecha 4, sobre, izquierda a fondo, en, derecha 4, sobre, izquierda 3 más, cerrada. Sobre, derecha 2, corta, en, izquierda a fondo, en, derecha 4, y meta. Sobre, derecha 2, menos, para, derecha 2, sobre, izquierda 2, menos, en, derecha 2, corta, en, izquierda 2, sobre, derecha 3. Para, izquierda 1, mantener, sobre, derecha 2, menos, no cortes. Para, izquierda 4, sobre, derecha 2, larga, en, izquierda 2, más. Sobre, derecha 3, menos, en, izquierda a fondo, en, derecha 5, en, izquierda 2, sobre, derecha 2, menos, muy corta, en, izquierda 2, para, derecha 3, sobre, izquierda 2, más, cerrada. Para, izquierda 2, para, izquierda 2, sobre, derecha 3, en, izquierda 2, sobre, porquilla derecha, 30, izquierda 2, menos, larga, en, derecha 5, en, izquierda 2. Sobre, derecha 4, para, izquierda a fondo, cuidado, derecha 2, muy corta, en, izquierda 2, para, cruce, giro de derecha, para, derecha a fondo, muy larga, cerrada. Freno, sobre, derecha 4, sobre, izquierda a fondo, sobre, derecha 3, más. Sobre, izquierda 2, larga, cerrada, en, derecha a fondo, para, cuidado, cruce, porquilla derecha, amplia. Sobre, izquierda 2, corta, en, derecha 3, en, izquierda 4, sobre, izquierda a fondo, sobre, derecha a fondo, en, freno, chicane, izquierda a derecha, sobre, izquierda 2, más. Para, izquierda 5, corta, en, derecha 3. Sobre, izquierda 3, cerrada, izquierda 2, menos, sobre, derecha 1, más. Se abre, en, derecha 3. Para, izquierda 4, sobre, derecha 5, en, izquierda a fondo, y meta. Vamos, va, 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 60. derecha 2 menos para izquierda a fondo para cuidado derecha 2 más cerrada derecha 1 más 40 derecha a fondo sobre izquierda 2 más larga cerrada sobre encima en derecha a fondo sobre izquierda 4 para derecha 3 menos cerrada derecha 2 sobre cuidado marcha izquierda 4 freno para cruce porquilla derecha amplia para izquierda a fondo cerrada sobre izquierda 2 menos sobre derecha 3 larga sobre encima sobre izquierda 4 para derecha 4 freno fuerte sobre porquilla izquierda para encima sobre derecha 2 larga cerrada sobre izquierda 5 sobre izquierda 2 larga cerrada 40 izquierda a fondo en derecha 4 sobre izquierda 5 larga en derecha 2 muy larga se abre para derecha 3 más larga en izquierda 1 más cruce cerrada sobre izquierda 5 sobre derecha 2 más cerrada en izquierda 2 para izquierda 4 menos para izquierda 3 en derecha 4 larga para izquierda 3 en derecha 4 larga en izquierda 2 corta en derecha 5 para derecha 5 corta en izquierda 5 sobre derecha 5 en derecha 3 izquierda 5 cerrada izquierda 2 sobre derecha 2 más para izquierda 3 más cruce para izquierda 4 menos para izquierda 4 menos para encima sobre izquierda 5 cerrada freno sobre derecha 1 larga para derecha a fondo en porquilla izquierda amplia para derecha 5 peligro cruce porquilla derecha amplia para izquierda 4 sobre derecha 4 sobre derecha a fondo en izquierda 4 corta en izquierda 4 corta derecha 5 larga eso fue arriesgado para izquierda 5 para peligro freno izquierda 3 menos sobre derecha 1 menos sobre derecha 4 sobre derecha 4 larga derecha a fondo sobre izquierda a fondo sobre izquierda a fondo para izquierda 3 más sobre derecha 2 más sobre izquierda 3 muy larga cerrada sobre porquilla derecha horser y meta ¡Beeeeeeeee! ¿Quieres un saludo y las seis should therendas?! Leis como estaba llama de tremor Vas tenias, vamos desagradable Derecha 3 Sobre, derecha 3, cerrada, mantener Sobre, cruce, giro de izquierda, en izquierda 1 40, derecha 2, en cruce, giro de izquierda Para, derecha 2 más, corta, en izquierda 2 Sobre, derecha 5, corta, en izquierda 2 menos Sobre, derecha 3 menos, se abre Sobre, izquierda 3, larga, a fondo Sobre, derecha 4, en peligro Cruce, giro de derecha, en izquierda 2 En derecha 1 más, se abre Sobre, izquierda 5, a fondo Sobre, derecha 3 más, freno Sobre, izquierda 1 más, sobre, derecha 2 menos Se abre, mantener, en izquierda 1 más Sobre, derecha 2 menos, mantener En izquierda 3 menos, a fondo 50, chicane izquierda derecha, en horquilla derecha Para, izquierda 5, cruce, giro de izquierda Se cierra, en izquierda 1 Sobre, derecha 2 Sobre, izquierda 3 menos, sobre, derecha a fondo En izquierda a fondo Sobre, izquierda 2, en derecha 2 Ahí Para, derecha 4 Sobre, izquierda 2 más, sobre, derecha 3 Larga, en izquierda 5 Para, cima, derecha 3 menos Sobre, izquierda 4, en derecha 3 En izquierda 4, freno Para, horquilla derecha Sobre, derecha 3 Para, horquilla izquierda Sobre, derecha 3 Corta, en izquierda 2 más Cerrada, sobre, derecha 2 Larga Sobre, izquierda 2 En derecha 2 Cerrada Para, izquierda 3 más Sobre, horquilla derecha Amplia Para, derecha 2 más Sobre, horquilla izquierda Amplia Para, derecha 2 más Freno Sobre, derecha 1 más Para, derecha 2 Corta Sobre, izquierda 5 Larga Cerrada Mantener En derecha 2 menos Sobre, izquierda 1 más Se abre En derecha a fondo Para, izquierda 2 Sobre, derecha 5 Sobre, izquierda a fondo En derecha 4 En izquierda 3 Cruce Cerrada fuerte Para, derecha 4 Sobre, izquierda 3 En derecha 4 Se abre Para, izquierda 5 Sobre, derecha a fondo Sobre, izquierda 5 Sobre, cuidado Intercepción Para, intercepción Giro de izquierda 40 Derecha 3 Corta En izquierda 2 Sobre, derecha 1 más Corta En izquierda 2 Para, cruce Giro de derecha Sobre, cruce Giro de derecha Sobre, izquierda 3 menos En derecha 3 Para, izquierda a fondo Muy corta En derecha a fondo Frano fuerte Intercepción Para, cruce Giro de izquierda Sobre, derecha a fondo Para, cruce Derecha 1 En izquierda 2 Cruce Cerrada 30 Izquierda 1 En cruce Giro de derecha 80 Izquierda 5 En derecha a fondo Sobre, cuidado Cruce Giro de derecha 60 Izquierda 3 más Cerrada En derecha 2 Sobre, derecha 2 Para, derecha 2 más Para, cuidado Izquierda 1 más Se abre En derecha 4 Larga Cerrada fuerte Derecha 2 menos Para, izquierda 2 más En eso fue arriesgado Para, cruce Derecha 1 En izquierda 2 Cruce Cerrada 30 Izquierda 1 más En cruce Giro de derecha 80 Izquierda 5 En derecha a fondo Sobre, cuidado Cruce Giro de derecha 60 Izquierda 3 más Cerrada En derecha 2 Sobre, derecha 2 Para, derecha 2 más Para, cuidado Izquierda 1 más Se abre En derecha 4 Larga Larga Cerrada fuerte Derecha 2 menos Para, izquierda 2 más En derecha 2 Cerrada En Izquierda 2 Cerrada Izquierda 2 menos Sobre, derecha 2 más Y meta En que... Es... Es... ¡Min!